En los últimos días, la colectividad polaca de Mar de Plata salió al aire en distintas emisoras de radio. Algunas de ellas les transmitimos aquí. La locutora Gabriela Scotia de Radio Brisas entrevistó a la integrante de la Subcomisión de Cultura, Marta Michales. Un saludo interesante este fin de semana que organiza la Comisión de Cultura de la Sociedad Polaca en Mar del Plata. Está Marta Michalec en línea. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué es lo que van a hacer este fin de semana, Marta? Este fin de semana vamos a festejar el Día del Colono Polaco, de origen polaco, cuando llegó el primer colono de origen polaco a la Argentina. Que exactamente lo festejamos hoy. Hoy es el Día del Colono Polaco. Ajá, bueno, feliz día. Exactamente. Hoy conmemoramos el Día del Colono Polaco que concurrió, o sea, vino a la Argentina como inmigración. Como inmigración feaciente, porque se encuentran otros apellidos de origen polaco alrededor de 1812. Pero como inmigración este feaciente en el año 1897. Bueno, ¿y cómo lo van a festejar este fin de semana? Y este fin de semana vamos a hacer un té con tortas y vamos a pasar la película Rojinska, que significa en castellano la culpable. ¡Ay, qué lindo! Me gusta Rojinska. Es un tema histórico del año 1960 que tiene que ver con la época del comunismo, con la persecución a escritores y artistas. Un drama, es una película que es un drama. Y también romance, porque es un triángulo amoroso entre la amante y, digamos, la esposa, digamos, de la persona que es el principal actor. ¿Y dónde se va a proyectar la película? En la sede de la Casa Polaca, que queda en 12 de octubre, 8339. Es 12 de octubre, Casijara, a las 3 de la tarde. ¿El sábado? El domingo. El domingo, entonces a las 3 de la tarde, en 12 de octubre, 8339, Casijara, con esta proyección. Casijara, se llama precisamente Polonia, la avenida. Bien, en esa altura es Polonia, exacto. Y la posibilidad también de degustar tortas polacas, que son muy ricas, y un rico té. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, y ya estaremos en contacto en otra oportunidad para que nos cuente algunas cosas de la cultura polaca, sobre todo la cocina, y algunas cosas que nos interesan, ¿sí? Y además de las actividades que realizamos en la Casa Polaca. Cómo no, Marta, muchas gracias. Gracias. No, al contrario, gracias por esta comunicación, un cariño. Gracias, igualmente. Marta Michalek, integrante de la Subcomisión de Cultura. ¿Qué está sonando, Vallejo? Perdón, pero... El pianista es Vladimir Askenazi, que está ejecutando, está interpretando a Chopin. Ah, ok, compositor polaco por excelencia, me decís. Muy bien. Empató Polonia hoy, no, un... Ah, eso, contame. Con Grecia, empató, empató. Pero no le dije nada a esta señora, habrá visto el partido. No sé si lo habrá visto, pero empató Polonia, uno a uno con Grecia, en el debut de la Eurocopa. La selección polaca con la música de este, imagínensela. Ahí está, ahí está, vamos todos. El lateral, subiendo. Desde Radio Gama AM 1400, Alfredo Bilic, en su programa Goyina Polska, difundió las actividades de la colectividad. Bueno, nuevamente quiero mandarle un saludo y seguramente nos debe estar oyendo desde la fría Mar del Plata, desde la costa atlántica, en la feliz, el señor José Stabetsky, quien es integrante de la sociedad polaca, perdón, la sociedad de los polacos de Mar del Plata, está realizando un ciclo de cine muy importante. Vamos a adelantar después qué es lo que está realizando. Y haciendo una recorrida por nuestra colectividad en todo el país, les quiero avisar a aquellos que nos están escuchando por internet y desde Mar del Plata, que en el día de hoy va a haber un té cultural en la sociedad de los polacos de Mar del Plata, que está en la calle 12 de octubre 8339. Se va a pasar la película Rusicka, una película que realmente ha tenido una repercusión importante en Polonia. Esto va a ser el día de hoy a las 3 de la tarde, nuevamente les repito, en la sociedad de los polacos de Mar del Plata, calle 12 de octubre 8339. ¡Gracias!